Tengo en mis manos el libro Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el estado machista y las violencias. Es un libro coordinado por Nayeli Roldán y en el que escriben mujeres periodistas Laura Castellanos, Valeria Durán, Claudia Ramos, Daniela Rea. El prólogo es de Alma Delia Murillo y escribe también nuestra queridísima compañera Ivonne Melgar quien se encuentra aquí conmigo en la mesa. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy contenta, Pascali, muy agradecida de este espacio. Muy buenos días a todos. Por cierto, un libro de Editorial Grijalvo. ¿Ya está disponible? Ya está disponible, efectivamente. En librerías. Bueno, vamos a hablar del libro en general pero también quiero ser muy específico en el texto de Ivonne Melgar. Me parece, no porque los demás textos no lo sean, pero me parece fundamental, muy relevante lo que escribe Ivonne. Y es un texto periodístico, es un, yo diría que un reportaje, Ivonne, aunque tiene mucho de crónica, pero sin duda es un reportaje porque, digamos, la forma en que lo entretejes y la manera de reportearlo lo vuelve un reportaje sobre cómo el gobierno del presidente López Obrador, la autodenominada Cuarta Transformación, pues se topó con el movimiento feminista. Uno hubiera pensado que, dado que muchas de las participantes en este movimiento eran también participantes en el movimiento de López Obrador, que las cosas hubieran fluido de manera natural, que la autodenominada Cuarta Transformación hubiera hecho suyos los reclamos y los hubiera traducido en políticas públicas, en acciones de gobierno, pero sucedió todo lo contrario. Y la primera pregunta que te quiero hacer para que comencemos esta conversación es por qué. ¿Por qué le cuesta todavía, porque es una cosa en marcha, por qué le cuesta tanto trabajo al gobierno del presidente López Obrador? Y cuando decimos gobierno, con, digamos, un gobierno tan centralizado en torno a una persona, realmente nos referimos al presidente. ¿Por qué el presidente le cuesta tanto trabajo asumir las luchas, la historia del movimiento feminista, sus causas? ¿Y por qué las enfrenta de esta manera, diciendo que, no, no, eso son causas que inventó el neoliberalismo para tener ocupada a la gente que no se preocupara de lo fundamental? Así es. Pascal, muchas gracias por la pregunta. Pues esa fue la interrogante que yo quise plantearle a quienes nos hicieron el favor de contestar. No era fácil porque las involucradas de la autoproclamada Cuarta Transformación pues no tienen sencillo el tema, les duele el tema, les preocupa. Y reconocer que el líder social del movimiento que han puesto por delante y por encima del feminismo no lo reconoce, pues es algo muy doloroso. Entonces, yo encontré muchísimas respuestas diversas, Pascal, y en nuestro capítulo tenemos la oportunidad de contar cómo la senadora Malú Mícher se topa por primera vez con la explicación que el presidente López Obrador le da en la conmemoración del 8 de marzo, la única en la que se invita a representantes activistas de diversas fuerzas. Y pues es este señalamiento reiterado de que era una especie de mascarada, un invento del neoliberalismo para seguir saqueando, dice el presidente, a los estados, el erario, y no enfrentar el verdadero problema que era la corrupción, no por un lado. Y después yo creo que una dificultad muy grande ya en 2020 cuando a la luz de la popularización del feminismo en el 8M y 9M de aquel año previo a la pandemia hay una especie, yo lo respiro como una parálisis, como una imposibilidad de responderle a esas jóvenes que estaban reclamando prisa, Pascal, prisa a un gabinete, y esto es lo paradójico y lo lamentable, que en ese momento estaba encabezado nada más y nada menos que por una feminista de primer nivel que es Olga Sánchez Cordero. El presidente, cuando le han preguntado sobre esto, ha dicho muchas cosas, pero una de las que ha dicho es, pero ¿por qué me reclaman a mí si yo tengo un gabinete paritario, si yo tengo la primera secretaria de gobernación, un montón de mujeres que por primera vez están en posiciones centrales en el gobierno, tengo más mujeres en mi gobierno que cualquier otro gobierno, lo cual es cierto. Efectivamente. Pero, digamos, ¿será que él también esperaba otra cosa? ¿Será que él esperaba que con esto era suficiente? ¿Que con darle mayor visibilidad a las mujeres en posiciones de gobierno era todo lo que le estaban pidiendo? ¿Será eso? Yo creo que sí, porque incluso cuando justifica el presidente López Obrador el relevo de Sánchez Cordero por Adán Augusto López Hernández, él dice en ese mensaje de cierre que él quería que hubiera una primera secretaria de gobernación y en la entrevista que nos proporciona la ahora senadora Sánchez Cordero, nos cuenta que el presidente le dice desde el principio que la va a relevar a la mitad del camino. Y creo que la ilustración más grande, Pascal, de cómo finalmente el presidente es parte de esa generación que ve en las mujeres a las mejores colaboradoras, pero no a las pares, no a las interlocutoras, es justo cómo a Sánchez Cordero, siendo titular de gobernación, le quita las funciones históricas de ese cargo, que es la relación con el Congreso, que es la relación con el Poder Judicial, que es la grilla, la política, y cuando llega el actual secretario, se las devuelve en el mismo momento que le da posesión. Sí, quiero hablar de ese acto porque es con lo que arrancas tu reportaje, pero preguntarte también si te parece a ti que, digamos, hay una especie de traba cultural que tiene el presidente y que muchos hombres tienen, por decirlo de manera muy concreta, hombres que creen en aquello de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, este tipo de cosas, será una cuestión de formación cultural que le impide entender las reivindicaciones, las nuevas exigencias, el momento grave que viven las mujeres, para no traducirlo en que están denunciando los feminicidios porque quieren atacarnos, es decir, ¿qué es lo que tú interpretas en la actitud del presidente López Obrador? Por supuesto una generación que obviamente le cuesta, se resiste a este reconocimiento de que hay un patriarcado, que hay una estructura que desmontar culturalmente hablando, pero yo diría que en el caso del movimiento en particular, cuando su reivindicación, Pascal, es no más violencia, el Estado no se está haciendo cargo de las violencias, mi impresión después de las entrevistas es que el presidente no quiere que se visibilice esa violencia, con un discurso de abrazos, no balazos, con un discurso que pretende deliberadamente negar que estamos en una crisis de seguridad en el país, pronunciar la principal reivindicación de los feminismos diversos, que es esta violencia estructural, pues es de alguna manera asumir que estamos inmersos en esa violencia, porque es parte de lo mismo. Lo cual es un reconocimiento de incapacidad de enfrentar el problema, es decir, cuando, lo digo también un poco, es la reacción general que vemos cuando, ante la pandemia, digamos, minimizar, minimizar, es porque en el fondo parece no haber el conocimiento o el deseo de enfrentar directamente el problema. Y no enfrentarlo con el conocimiento de ese movimiento, que está asumiendo que hay un Estado que es omiso, que es negligente, que tiene todas las condiciones para reproducir la impunidad. Y eso es lo que no se ha querido tocar, porque hay una narrativa de que con la palabra del líder social, que es el presidente, se puede arreglar. Yo le preguntaba insistentemente a la senadora Sánchez Cordero por qué no quería reconocer el presidente que se incrementó la violencia en la pandemia si las mujeres estaban sufriendo y el no pronunciarla era de alguna manera permitir que se siguiera normalizando. Y ella decía, es que es un hombre de paz y por lo tanto no quiere hablar de violencia. Pero no era eso lo que le criticaban a Peña Nieto, que decía que tapaba el problema. Claro. Un problema que Calderón abrió de buena o mala manera, no importa, pero digamos lo visibilizó Calderón. Peña Nieto lo tapó. Y entonces no es esto un poco como si fuera la síntesis de los dos. Es decir, no habla de él, pero aplica las medidas de Calderón. Por supuesto, y en el feminismo hay una premisa que una de las feministas más emblemáticas de la autoproclamada Cuarta Transformación, que es Malú Míchera, a quien también entrevistamos, ha dicho desde siempre, lo que no se pronuncia no existe. Entonces, el no darle validez a la voz de reclamo, de nos están matando, de ni una más, nos queremos vivas, pues es de alguna manera también una negación a la pluralidad pascal que había caracterizado a este movimiento, porque esa es otra característica también. ¿Quién puede negar esto con lo de Yolanda Martínez hoy en la mañana? Tantos casos. Oye, te quiero preguntar por un dato que a mí siempre me ha llamado la atención. En la elección 2018, López Obrador obtuvo la mitad más uno de los votos en prácticamente todos los sectores sociales, los universitarios, los que tengan más la primaria, el grupo que me digas, menos uno, las mujeres. En el grupo de las mujeres obtuvo el 48%, no llegó a la mitad más uno. ¿Eso ya decía algo desde tu punto de vista? El dato es de Francisco Abundis en una encuesta de salida. Tendríamos que analizarlo un poquito más a detalle y en sus segmentos, pero creo que sí hay una condición entre género y voto que tiene que ver con las realidades. ¿Qué tanto me estás resolviendo mi realidad? Eso es lo que mucho habla y documenta este libro. Cómo en este sexenio las políticas públicas del gobierno, que se dice más feminista, no están resolviendo los problemas de las mujeres. Y yo creo que eso puede ser parte de la explicación de por qué el voto no estaba tan enganchado con esta narrativa de vamos a quitar la corrupción y primero los pobres, cuando no estaba ofreciendo cosas concretas para las mujeres. Bueno, decía yo que es extraordinaria la manera en que comienzas, porque Olga Santos Cordero se entera, no se entera de su remoción, se entera de que tiene que ir a grabar un video junto con Adán Augusto López, su sucesor en gobernación, cuando está encabezando un acto público, el último como secretaria de gobernación que ella se encargó de organizar, en el que había mujeres de diversas formaciones políticas. Así es. ¿Habrá habido, digamos, una intención, como que no le gustó ese acto al presidente y lo quiso interrumpir? No sé si fue a propósito o no, pero en todo caso es muy significativo lo que pasó ahí. No tengo detalles de la parte de Palacio Nacional, pero sí es muy evidente por las organizadoras, las asistentes y la propia senadora Sánchez Cordero de que el plan era que fuera al evento desde el inicio. En Los Pinos. Y lo concluyera en Los Pinos y hubiera foto de recuerdo y de esa manera ella esperaría que en los próximos días le llamaran al Senado, ¿no? Ya a sabiendas de que se iba a ir. Y sin embargo, no puede llegar, llega tarde. Y llegando tarde, no puede más que estar 35 minutos, algo así. Y realmente para mí sí es una metáfora no solo del maltrato que tuvo la persona de Sánchez Cordero, sino el poco cuidado con lo que los demás hacen. Estaban ahí consejeras electorales, magistradas, gobernadoras electas, gobernadoras, la presidenta de mujeres. Era un gran evento porque además estaba celebrando que por primera vez eligieron tantas gobernadoras. Había sido reciente el día de las elecciones. Entonces, yo creo que sí ilustra mucho el rol marginal que al final tuvo esta gran ministra, feminista, funcionaria, notaria, que sin embargo no pudo convencer al presidente de que el feminismo lo necesitaba. Ivonne, ¿no es un tanto irónico que estamos ante la verdadera posibilidad de que la próxima presidenta de México, valga la redundancia, sea mujer? Así es. Y que ella, Claudia Sheinbaum, pues no haya podido ser parte del movimiento feminista desde que asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sí, es muy paradójico y es muy evidente que ella no quiso construir un espacio de interlocución. Tuvo la oportunidad, Pascal, la tuvo a finales de 2019 con la coyuntura de la Diamantina Rosa. Pudimos también reportear un poco ese momento y ella, la jefa de gobierno, si bien es cierto que se sentó con las jóvenes, no tenía la disposición ni la voluntad de romper con el discurso que ella se estaba acuñando en Palacio Nacional. Y es definitivamente un gabinete y una representación femenina de la autoproclamada Cuarta Transformación que solo se quedó con algunos personajes comprometidos con esta agenda, pero no la tiene en definitivo Claudia Sheinbaum. Bueno, antes de irnos, háblanos, tenemos desgraciadamente muy poco tiempo, pero no quiero que dejes de hablarnos del libro en general. Muchísimas gracias. La verdad yo estoy muy contenta porque participé en él, pero muy orgullosa de mis compañeras coautoras porque realmente son trabajos mil por ciento periodísticos. Pascal, Claudia Ramos nos cuenta justamente cómo desde 1975 hay toda una construcción de unidad, de trabajo político entre las mexicanas que construyen el Instituto Nacional de las Mujeres y que estaría explicando por qué hay una simiente tan fuerte para una viralización del populismo hoy. Tenemos también el texto de la coordinadora Nayeli Roldán, que es demostrar cómo la destrucción de las estancias infantiles no fue repuesta por nada similar, aun cuando el discurso dice que se iba a reparar. Laura Castellanos nos cuenta y nos explica... Bueno, antes hay un capítulo que es el de Valeria Durán, que es el de feminicidios. Habla del feminicidio de Fátima, del feminicidio de Carla, pero cuando lo terminas de leer y entiendes la ceguera de la justicia mexicana, entonces puedes entrar al capítulo de Laura Castellanos que habla del bloque negro y de estas movilizaciones de los últimos años y te explicas y entiendes y definitivamente incluso justificas la rabia de las nuevas generaciones. Eso es lo que hay en este libro. También está Daniela Rea, que cuenta la sobrecarga de las mujeres en el momento de la pandemia. Bueno, pues ahí está. Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el estado machista y las violencias, publicado por Editorial Grijalvo. Muchas gracias. Al contrario, Pascal, gracias a ti por darnos el código de hablar del libro. No, y gracias a ti por siempre tu espléndido trabajo en el legislativo, en la política que nos ayudas tanto a entender lo que está pasando. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Ivonne Melgar.